Santiago Santiago es una provincia ha salido ganador del Récord Guinness la ciudad más calurosa del mundo en todo el mundo con 64 grados de calor Fahrenheit en los cuales hasta el rojo vivo es el infierno literalmente es el infierno te cae calor hay gente con tridentes en la calle es una cosa de loco Santiago del Estero la provincia más caliente del mundo y consta y posee el bicho más ruidoso también se llama Koyu el cual en verano nace vive y muere en un día después de estar mucho tiempo bajo la tierra nace hay mucho ruido pero es mágico porque son las las tardes antieñas y veranos con el ruido cohibido en el monte, en el campo, donde estés en el río la verdad que es ancestral y mágico pero tenés que salir con con unas tapas de orejas también me parece que te aturde lo guacho no se puede hablar que se puede hablar por la tierra no se puede hablar como la tierra Gracias.